Nuestros trabajadores de todos los tipos, desde los técnicos superiores hasta los especialistas, están al mejor nivel, igual que los militares. InterEconomía Televisión, más directo, más España, las once y media de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria, mientras apreciamos las evoluciones del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, que pone punto y final a este desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del día de la fiesta nacional. La Guardia Civil desfilando ante los reyes de España el día de su patrona, la Virgen del Pilar. Uno de los momentos culminantes que todos los concentrados aquí, en las inmediaciones de la Plaza de Neptuno de Madrid, aclaman y aplauden a la benemérita, a su Guardia Civil. Se pueden escuchar claramente los aplausos, mientras vemos esos centenares de mensajes que estamos recibiendo desde toda España, casi todos ellos encabezados por un Viva España. Pues así es, y especialmente, lo hemos comentado anteriormente, de Cataluña y de Vascongadas. Y la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Porque es una ocasión que tienen de reencontrarse con España. Decía el general que efectivamente el ejército español está a la altura de los mejores ejércitos del mundo. Y que debemos de superar ya esa especie de abatimiento nacional, o desidia, o desencuentro, porque realmente ese reencontrarnos con la patria es lo que nos puede dar, primero a la felicidad de sentirnos españoles con lo de grandeza que tiene, y segundo, tener el suficiente coraje y sacrificio para salir adelante de esta crisis económica. Porque no lo olvidemos, y estamos enmarcados en un contexto verdaderamente dramático, que es lo que realmente nos debía de preocupar, y en ese sentido las fuerzas armadas y los valores que han transmitido a lo largo de decenas de generaciones nos pueden servir de gran ayuda, el sacrificio, la lealtad, el compañerismo. Es decir, tenemos que volver a los deberes, a las obligaciones, al deber ser, y dejarnos ya de divisiones internas. Es decir, este país tiene 1.500 años de historia, desde Recadero y su conversión al cautelicismo. Tenemos que tener el suficiente arrojo de sacar este país adelante. Y ahí tenemos ese ejército. Su Majestad del Rey abandona ya la tribuna de autoridades y va a proceder a saludar a los cuadros de mando que han participado en el desfile. Un año más en el desfile del año 2012. El primero que saluda es al general del aire, González Gallarza, que es el jefe de la hermandad de retirados de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Y es el que ha desfilado con los reservistas, a la cabeza de los reservistas. El general González Gallarza es un ejemplo de aviador, de militar y de persona. Mi general, ¿cómo arrima el asco a su sardina del ejército del aire? Digo lo que siento. ¿Cómo aplaude aquí a nuestros aviadores? Y lo que es verdad. Lo que he dicho es reconocido por todo lo que le conoce. Claro que sí. Todas nuestras armas, nuestro ejército del aire, el ejército de tierra, nuestra armada. Ahí vemos efectivamente a sus magiados los reyes saludando a esos cuadros de mando, participantes en el desfile. Por supuesto también a los de la región. Acabamos de ver ahora mismo. Efectivamente. Con el jefe del cuarto tercio, Alejandro Farnesio, que nos evoca. Y volvemos al tema de la historia, a ese gran gobernador que tuvo España en Flandes. Alejandro Farnesio, hijo de Margarita de Parmo. Emparentado con Felipe II. Virginia y yo tenemos el corazón dividido, porque estamos con todos. Pero claro, esta devoción absoluta de mi general y de Guillermo, todavía no podemos mostrarla. Porque tenemos, de verdad, el corazón absolutamente dividido con todos. Con el ejército del aire, con la Guardia Civil, con los legionarios. Estamos, Virginia, fatal, fatal. Bueno, hacemos lo que podemos, hacemos lo que podemos. Porque en el fondo, como bien decía el general, somos todos. También los que estamos aquí sentados, los que nos están viendo desde nuestras casas, todos. Y como he dicho antes, las Fuerzas Armadas son una única entidad con tres formas distintas. Lo conjunto es el futuro. Yo he servido 17 años en el Estado Mayor, destinos dependientes en el Estado Mayor de la Defensa. Y soy convencido. Naturalmente, conozco más a los de mi ejército. Más es un conjunto, es el valor fundamental de nuestra defensa. Que somos todos. Y hablando de unidad, justamente, mi general, este año el eslogan de las Fuerzas Armadas del Día de la Fiesta Nacional versaba en torno a la unidad. Todos unidos. Todos unidos. Esa es la clave. Pero es que, además, es que cualquiera que, ahora aquí el fútbol, que parece que es el único imperio común que tenemos en España. Bienvenido sea. Cualquier entrenador sabe que si no hay equipo, que si no estamos todos juntos y como un solo hombre, aquí no hay nada que ganar. Y es el momento de la unidad en todos los sentidos. Y hablando de unidad, estoy viendo muchísimos mensajes que llegan desde mi tierra. Sí, señor. Visca España, viva Cataluña. Claro que sí. Pues sí, la verdad es que sí, porque no se trata nada más que de despertarles el... Porque por encima de todo lo que me estamos comentando es el sentimiento de todos sentirnos españoles. Sentirnos parte de esta gran empresa que tiene miles de años de historia. España ha sido la hija más querida por el Imperio Romano. Nos podemos rememorar a la reconquista, a lo del Imperio Español. Es decir, hemos sido, digamos, hemos campeado el mundo. El mundo se nos quedó pequeño. Es que es así. Y luego nos empezamos a empequeñecer. Tenemos que revertir ese proceso. Necesitamos un punto de inflexión. España tiene que volver a verse al espejo. Y amarse y dejar de odiarse. Que es lo que nos pasa hoy en día. Que hay una parte de España que se odia a sí misma. Bueno, como tenemos el aire, tenemos tierra a través de la Legión, yo voy a romper una lanza a favor de la Armada. Y quisiera retrasar aquí, en Cibeles, el Museo Naval, que es un museo espectacular, que yo recomiendo a todos los que pasan por Madrid que vayan allí. Y quisiera mandar un recuerdo cariñosísimo a todos aquellos españoles que ahora mismo están en aguas lejanas. Entre otras cosas, haciendo posible, en operaciones como Atalanta, haciendo posible que circulen nuestros barcos, que circulen los barcos de todos nuestros aliados. Y haciendo posible que el comercio siga en contra de unos piratas que nos están esperando a la vuelta de la esquina. La Operación Atalanta, por supuesto, viva nuestra Armada. Y hay que mencionar a nuestra Infantería de Marina. Hombre, hombre, por favor. Que han hecho una labor de vigilancia policial en aguas internacionales. Increíble. Nuestra Infantería de Marina, que es capaz de descolgarse desde un helicóptero en marcha sobre un buque en navegación. Ni siquiera haciendo rappel, sino deslizándose a ese particular sistema que utilizan ellos, bajando por las hogas sin que apenas nos demos cuenta y despegándose sobre las cubiertas. De una manera que, bueno, ten en cuenta que nuestra Infantería de Marina es el más antiguo cuerpo de Infantería de Marina del mundo. Sí, efectivamente. O sea, que un abrazo muy cariñoso para ellos. Y la Armada, por favor, que también aquí presente y con todo nuestro corazón. Le afirmo la importancia del Museo Naval que tenemos aquí cerca, pero quiero también recordar el Museo del Aire. Naturalmente, General, ¿cómo no? El Museo de Anáutica y Astronáutica, que está en cuatro vientos y que es uno de los mejores del mundo, y del cual tuve el honor de ser su director como mi último destino ya en la Reserva del Ejército del Aire. Según la recomendación, Guillermo. El Museo de la Legión en Ceuta, naturalmente. De cualquier forma, lo que no se conoce no se ama. Y deberíamos de hacer un esfuerzo grande porque todos los españoles conocieran ese gran patrimonio que son sus fuerzas armadas. Sus Majestades los Reyes abandonan a las 11 y 36 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Esta plaza de Neptuno hemos visto a Su Majestad la Reina Doña Sofía saludando desde el interior del Rolls Royce, que enfila ya el Paseo del Prado, escoltado por la sección a caballo de la Guardia Real. Pues vemos ya cuando la familia real abandona esta plaza de Neptuno. Se pone así punto y final a este desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la fiesta nacional. Sin embargo, todavía queda mucha transmisión por delante de Intereconomía Televisión. Ya saben, más directo, más España siempre en Intereconomía. No será hasta la una de la tarde cuando se proceda a arriar la bandera española que ondea aquí en la plaza. Y nosotros todavía en los próximos minutos conectaremos en directo con Barcelona, puesto que a las 12 está prevista esa concentración en la plaza de Cataluña de Barcelona y esa lectura de manifiesto en la que se pondrá evidencia de que los catalanes son españoles, así se sienten y así quieren seguir. La verdad es que hoy vamos a celebrar un día de la hispanidad desde todos sus puntos de vista.